Hoy, hoy están decidiendo muchas cosas en la federación y nuestro fútbol sigue reclamando mejores actuaciones en todos los sentidos. Naturalmente, una pequeña cosa nosotros no hemos propiciado a los árbitros. Me refiero a la cantidad de tarjetas que permite la federación para suspender un jugador. Parece que este renglón de presupuesto por tarjeta les conviene mucho, porque gana mucho dinero con las tarjetas amarillas. Cada tarjeta amarilla son cuatro mil pesos. Entonces, nosotros criticamos mucho a los árbitros. ¿Y qué hacemos para propiciar mejores actuaciones de parte de ellos? Si nosotros lo que queremos es engañarlo. Y queremos tener un mejor espectáculo, como ustedes dicen. Y no lo hacemos. Hablamos mucho, pero no hacemos nada. Y llegamos después a competencias y no sabemos qué hacer. No sabemos. Pero en este tema del árbitro, se me hace increíble la cantidad de jugadores que reclaman, que agarran, que paran contraataques de gol. Y esto, ¿por qué? Porque la mierda de la tarjeta amarilla, la cantidad que dan de fútbol mexicano, no propicia que nuestro fútbol evolucione. Y no lo quieren entender. Y después critico al árbitro. Pero los culpables, principalmente, no son ellos. Son los directivos que no entienden que si quieren un mejor espectáculo, un mejor fútbol, deben empezar con cosas más sencillas. Para que se dé un mejor espectáculo.